clase y después le subo en la después descargo en el aula virtual sin problema. Sí, porque no funciona el cable, no funciona el wifi, no funciona absolutamente nada. En fin. No pasa nada. A ver. Ah, pero es que tampoco vamos a tener aula virtual. Para, para ver la lista. Déjame ver. No. Les pide esto a ustedes, esto de aquí, cuando se quieren conectar a la red. Sí. Siempre sale. Y siempre sale que no vale, ¿no? ¿Qué ponen aquí, el mail? ¿Qué le sucede igual a ustedes? Sí. Madre de Dios. Y el cable no funciona, el RJ45 no funciona. Y ahora, ¿cómo les tomamos lista? A ver, a ver, a ver, a ver, y ahora. Qué tontería. Pues nada, sin, sin lista y grabando la clase. No nos toca dios. Pues bien, a ver, ya. Busquemos la presentación de hoy día. ¿Sí saben lo que es esto, muchachos? Gracias. ¿Han preparado café alguna vez de una fresa francesa? No. Verán, esto es muy sencillo. Les cuento súper rápido. Ahí está. Este, este asunto tiene aquí una mallita. Sí, de menos. Es lo que evita que se pase el café hacia acá. Entonces, lo que hice antes de venir aquí al curso es en ponerle un par de cucharadas de café. Más o menos debes pensar que una cucharadita de café molido que le pongan, ¿verdad? Es para una taza más, a ver. ¿De acuerdo? Agua caliente. Hay gente que dice que no debe ser agurriendo. Hay otras personas que dicen que debe ser agurriendo. Es igual. O sea, agua. Agua caliente. ¿Sí? Y le dejas más o menos, yo ya le he dejado diez minutos desde que esto está aquí. A las personas, ustedes pueden ver, mire, por aquí. Tiene unas como unas tiras de encima. Papelitas que se ve. Es como un aceitito que está encima. Estos son los lípidos del café. Verás, de las primeras cosas que hay que entender, mis queridos chicos, es que el café tiene que ser café, no debe ser negro. O sea, una persona que diga, no, pues el café es negro. A ver, primero el funcionamiento de la fresa. Una vez que ya le he dejado diez minutos, seis minutos, ocho minutos, esto ya depende de tu gusto. De cuánto quieres que se dé la extracción sonido líquido, ¿no? Le pones esta cosa aquí. Y le presionas esto hacia abajo. Con lo cual, lo único que logran es que todo el aprecho del café, o sea, todo el café molido se quede abajo. Y cuando te sirvas tu taza, no te llegue el taza. Y te va el café, ya está. Y te sirve tu cafecito y ya está listo. Si tiene alguien un vasito para compartirle. Un poco de café. O una tacita, lo que quieran. Para compartirles. Hasta tanto abro la presentación. Los vecinos no venden vasos plásticos. ¿Qué? ¿Seguro nadie tiene un vasito? Ahí te lo vamos a hacer. Sí, porque más o menos tengo aquí un litro de café. Vamos a ver qué tal salió. Voy a ofrecer las fronteras. Está bien. Estas como tacitas que veía aquí encima, son los ácidos grasos que deben tener el café. ¿De acuerdo? Hay varias moléculas que le dan el sabor al café. Dentro de ellas tienes los ácidos grasos. El café no debe estar quemado. Tiene que estar el cafecito. O sea, hay varios niveles de toeste. De todo esto, aquí en la facultad, déjame ver esto, creo que me bajé el paper. Ah, me parece que sí. Ah, caramba. Los investigadores, Gonzalo Chiriboga, sí le ubican a Gonzalo, ¿verdad? Jem Carvajal, le ubican a Jem Carvajal. Ha sido su profesor, sí, ¿no? También Carolina Montero, le ubican a la doctora Carito, ¿no? Pablo Londoño, le ubican a Pablito Londoño. Él es uno de los técnicos del laboratorio. Sacaron un paper, déjame ver si lo puedo proyectar. Y salió, y salió bastante bien, ¿verdad? Salió súper chévere. Y en donde aprendimos bastante de café, muchachos, bastante, bastante de café aprendimos. Déjame ver. Si me puedo compartir porque lo tengo aquí en el teléfono. Ah, sí me puedo compartir. ¿Cómo me comparto esto a la computadora? ¿Qué problema cuando no hay internet? Es que es un relajo total. Se acaba el internet y te mueres. ¿Consiguieron vasos de café? ¿Qué pasó? ¿Alguien más tiene vasitos? ¿Para probar? Pues van a compartir el vaso y del COVID. Traje toda una cara porque dije quiero, quiero que lo vean ustedes. ¿Fue el coronavirus? Claro, no, no, vale. A ver, déjame ver si es que esto les puedo enseñar porque vale la pena enseñarles, pero no logro recibirlo. Ah, perfecto. Creo que ya lo tenemos. Sí, aquí está. Verás. Te voy a enseñar esto en la presentación. Eso. Verás. Este está recién publicadito, chicos. Recién publicadito. Mira. el efecto de la composición química en la caracterización sensorial del café ecuatoriano. Recuerdo yo lo que te decía, que de Gonzalo Chimbolo como primer autor, que de Gonzalo es Gonzalo, a Pablito Londoño, que es el técnico de la... ¿Para cuántos hay que dividir el café? Sí. ¿Usted más quiere? Sí. Déjame servir un poquito a mí, ya. Eso, para no tener que las ganas. A mí que sigue. ¿Cuántos van a querer, la verdad, para poder con... ¿Lllllll? ¿Chupito de café? ¿Ustedes son raro, oíslo? ¿Llll? ¿Lllll? 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 ¿Llll? Muchas gracias. 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 Luis Castillo es de matemática, profesor también de acá de la Universidad Central. Aquí le tienes a Yel Carvajal, que así lo ubicas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? La hipótesis de trabajo de ellos fue decir, a ver, veamos. Todo el mundo dice, el café ecuatoriano es buenazo, que rico, que es el café, el café lojano es de lo mejor, el café sarumeño, o el café de galápagos, qué sé, o sea, te encuentras miles de cosas, ¿no es cierto? Es decir, porque el café ecuatoriano es rico, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo de investigación, ellos se plantearon una idea de decir, a ver, muy bien, ¿por qué es rico? O sea, ¿qué tiene de especial? Es químicamente hablando el café, para que sea bueno. Entonces lanzaron esta investigación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pueden, esto está, es Creative Commons, ¿no? Por aquí está, verás, mira, aquí está, esto está, debe decir, el autor correspondiente es la doctora Carito, pero, mira, aquí está, ¿no? This is an open access article bajo Creative Commons licensing, ¿sí le ves? ¿De acuerdo? El Creative Commons es cuando veas doble C, en un artículo cuando veas la doble C es Creative Commons, que significa que tú puedes compartir, compartir igual, perdón, no es cierto, pero tienes que nombrar a los autores, ¿no? Fíjate, aquí le das un clic, ah, pero no tenemos internet, bueno, eso significa de que se lo puede compartir, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, se paga para que un artículo sea Creative Commons, ¿de acuerdo? O sea, se paga, o sea, pagaron los investigadores, pagó la universidad, pues, pues, para hacer esto. Bien, ¿qué encontraron? Una cosa súper interesante, verás, puedes leerlo, ya te digo, la ciencia habla en inglés, chicos, la ciencia habla en inglés, the science is speaking English, entonces, si tú quieres, estás siguiendo una carrera técnica, ¿verdad? Entonces, si quieres enterarte de lo que dicen en el mundo científico de tu carrera, tienes que necesariamente hablar en inglés, o sea, no hay más, y leer en inglés, sin la necesidad de coger esto y caer en el Google Traductor, o sea, copiar todo el PDF y que te traduzca, porque vas a perder mucho de la esencia, ¿de acuerdo? Bien, fíjate, esta es la forma en la cual se debe ir, o sea, de qué depende para que el café sea rico, o sea, no sólo depende del cultivo, ¿no es cierto?, de la cosecha, del procesamiento, del transporte, del tostado y de cómo se prepara la infusión, y bueno, viene aquí al después el grading, que es cómo calificas tú al café, ¿de acuerdo? Entonces, en cada uno de estos puntos, ¿de acuerdo?, depende de qué tan bueno va a ser tu café. Nosotros, como consumidores finales, poco control tenemos sobre cómo cosechan el café, ¿no es cierto?, o sea, pensamos que los cafecultores hacen un buen trabajo de cómo cultivan el café, aquí está la parte genética, ¿no?, la parte genética del café, tipo de gran y tal, pero miren, el dulzor del café, la acidez del café, eso que les hacía ver encima del café a las personas por aquí, es este tema de la acidez del café, porque son así los grasos que quedan la fruta, el sabor, el olor del café, depende de la nutrición, de cómo hace el cafecultor su trabajo, la uniformidad, de estos pasos depende para que aquí en tu taza tú digas qué rico que está el cafecito, aquí no tenemos nosotros mucha influencia como consumidores finales, en la cosecha tampoco tenemos mucha influencia, ¿cómo procesan los granos del café los cafecultores? Tampoco tenemos influencia, tenemos dos caminos, un camino seco y un camino único, para poder sacar el café de su cereza, es de color rojo y cuando le sacas la cerecita del café es del granito de color blanco, ¿de acuerdo? En el transporte y de cómo se transporta el gran y tantas cosas, tampoco tenemos influencia, el tueste del café es fundamental, ¿sí? Y es aquí donde, perdón la palabra que voy a utilizar, es donde nos meten el dedo, porque incluso nos dice de escuchar café de haba, café de quinoa, cualquier grano seco que vos cojas y le tuestes y le cuándo nos engañan, porque ¿qué les interesa muchas veces a las personas? Vender en volumen, ¿no? Y mientras más vendan en volumen, más bolsitas tienen, más dinero ganan. Pero aquí es un problema, aquí hay que saber tostar el café, ¿de acuerdo? Ahí depende muchísimo de los sabores que van a terminar en la taza, ¿no es cierto? El brew es la extracción sólido líquido, aquí hicimos un río, una forma de extracción del café con prensa francesa, ¿de acuerdo? Aquí sí ya depende un poco de nosotros, ¿por qué? Porque cantidad de café, temperatura del agua, tiempo en que le dejas el agua con el café aquí, aquí tú y aquí pues mira, sacas balance, sacas sabores, sacas acidez, etcétera del café, ¿de acuerdo? Hay cafeteros que dicen que esto es muy, muy difícil la prensa francesa, que se te funciona bien, muy fácil, ¿sí? Bueno, y etcétera, ¿no? Entonces, cuando ellos estaban en una investigación, nos llamaron y decían, necesitamos catadores de café, porque vamos a probar distintas marcas, distintas cosas. Y es ahí donde me colaron a mí en este mundo del café. Hicimos un curso para catar café de cuatro horas. O sea, ¿qué es lo que debes sentir cuando tú pruebas una taza, etcétera? Ahí descubres que el café no lo debes tomar con azúcar. Ya te debes haber enterado por ahí, o sea, el azúcar lo que hace es esconderte los sabores. Si tú al café le pones azúcar, escondes los sabores y te pueden vender cualquier grano tostado que vos le pones azúcar y dices, ¡uy, qué rico que está! Te estás metiendo kilocalorías innecesarias de energía que empiezan a aparecer en la guata, en la papa, en una cosa global. ¿De acuerdo? Y es ahí donde yo me enteré de todo este tema del café y dije, ¡guau! He estado tomando café malo toda mi vida. Sí, o sea, los cafés de esos comerciales que te venden en los sitios comerciales sin atacar a ninguna marca no son buenos. O sea, están como sobretostados, están como sobre quemados. Si no le pones del endulzante al café, pues es feo, es horrible. O sea, sabe como a llanta quemada. Brobeábamos con los amigos, decíamos, el ácido pescanoico aparece ahí porque es feo. Este de aquí es uno de Maracalos. Pero bueno, luego dijeron muy bien, ¿no es cierto? Veamos entonces qué productos químicos tenemos en cada uno de los cafés, ¿no es cierto? Y en cada uno de los pasos que se les mencionaba, ¿no? Y eso es ponerle, aquí está la lista de los compuestos químicos, ¿no? Bien. Aquí ves los distintos tipos de café. Café comercial uno hasta café comercial ocho. Y café de especialidad uno y café de especialidad hasta el seis. Los distintos tipos de café que hicimos la carta y que ellos probaron. Y estos compuestos que tú ves aquí es la lista de compuestos que nos estamos mandando en una taza de café. Fíjate. Y no son todos, ya están agrupados. Mira, pongámosla acá. Esto debería ser clase química orgánica, ¿no? Pero estamos en cálculos básicos. Por la energía, por la temperatura del agua y el proceso bache. Mira, 51 grupos grandes de café, ¿no es cierto? Que se ponían las infusiones de café en el cromatógrafo, por eso se encargaba el pavito londoño, ¿sí? E iban saliendo estos de aquí, fíjate. Ácidos oleicos, mira, furfurales, por acá otro. Cafeína, definitivamente, ¿no? Que es la, piensas que es la principal molécula. Pero ahora tienes moléculas, vamos, para aburrirte, ¿no? ¿Sí? Furametanol, hexadecanol, o sea, mira, todo lo que tienes. Y la idea es ir viéndonos, ¿cierto? En qué cafés tienen, qué cafés no tienen. Solo fíjate, para no entrar en mucho detalle, ¿no? Fíjate en los huecos que existen de compuestos químicos en las marcas comerciales de café. Es decir, es que aquí hay como mucha ausencia, que así aparecen en los cafés de especialidad. Mira, acá abajo, otro grupo de componentes, mira, ponga. Que no están en los comerciales y empiezan a aparecer en los de especialidad. ¿De acuerdo? Mira, mira, por acá otro grupo. Todo esto no hay en los comerciales y sí hay en los cafés de especialidad. Los cafés de especialidad, pues, tienen prácticamente todos esos componentes y son los que te empiezan a dar el sabor, la calificación del café, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, matemáticamente hablando, tenían que ver los investigadores, ¿no es cierto? ¿Cuán diferente es un café de otro? ¿Cuán diferente es un café de otro? ¿No es cierto? O sea, porque una cosa es ver, tiene, no tiene, tiene, no tiene. Pero ya en función de las réplicas que vas haciendo, es... ¿Qué pasó? Buenos días, doctor. ¿Qué pasó? Disculpe, estaba haciendo unos papeles y no pude llegar antes, no vi la transmisión. No, es que la transmisión, estamos en internet. Ven, te perdiste el café, pero ya está. Sí, pues, servimos café para todos. Entonces, la idea era, la parte matemática que es ahí donde ayudó Luis Castillo, ¿sí? Es ver cuán diferente es un café con otro, ¿de acuerdo? O sea, qué tan diferente son realmente los de especialidad con los cafés comerciales, en función de los compuestos químicos. ¿Sí? Entonces, mientras más oscura veas la bolita, ¿no es cierto? Significa que tienes más presencia de sus componentes y este café es mucho más diferente con respecto, por ejemplo, a los ácidos patriácidos, a los ácidos grasos, ¿no? Esas como, te gritas como nubecitas grasas que se ven en el café. Los cafés de especialidad todos deben tener esto, ¿no? Entonces, ahí es donde se marca la diferencia del tema del café, ¿no? Mira. Y aquí están los compuestos, está todo el análisis estadístico, ¿de acuerdo? Pone aquí, no leo. Dice... Ah, esto fue como fueron clasificados los cafés en función de la cata que nosotros hicimos. Probamos todos estos cafés, toditos, 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 y les íbamos dando una puntuación después de este curso de las cuatro horas de cata, ¿no? Mira. Esta es la cata que hicimos, y bla, bla, bla. Ya estamos en las discusiones, y aquí están las diferencias, ¿no? Mira, el total del discor. El total de... Siempre los cafés de especialidad son más altos que los cafés comerciales, ¿no? Entonces, de esto, chicos, hay una transmisión en YouTube, que la pueden ver ustedes, donde el Luis Castillo y el Gonzalo Chiriboga hablan ellos, ¿no es cierto? Hablan ellos dos. Gonzalo, que es el autor principal, y el Luchito Castillo, que está por acá, hablan, ¿no es cierto? Se realizó hace dos semanas en el centro de matemática. No sé si bajaron ustedes. Creo que estuvieron ahí, ¿no es cierto? Quedó la transmisión en YouTube. ¿De acuerdo? Quedó la transmisión en YouTube, ¿sí? Entonces, es un trabajo súper chévere que se ha hecho aquí en... Un trabajo... Ah, ya nos hace pequeño, ya se colgó la computadora, creo. Ah, bueno. Ah, súper pleno que hicieron aquí los investigadores, ¿verdad? Y esto va trayendo cola. ¿Por qué? Porque me escribió una divulgadora científica de Guayaquil, María Cecilia Moreno, que tiene un canal de divulgación científica que dice Datosciencia. Entonces, dice, oye, Pablo, qué interesante esa transmisión que hicieron el otro día del café de especialidad, ¿por qué? Que si que no, bla, bla, bla. ¿Qué tal si hacemos una serie de entrevistas con todos ustedes para Datosciencia, que es un canal de divulgación? Si le siguen en Instagram, creo que tiene como diez mil seguidores, este canal, Datosciencia. No tengo internet si no les enseñara. Entonces, ya salió la entrevista que me hizo a mí, la Machel, va a salir después la del Gonzalo Chiriboga, y después va a salir el dueño de la marca de uno de los cafés de especialidad de aquí del Ecuador. Entonces, muchachos, quédate con varias ideas. Ya te enseñé el tema de la prensa francesa, perfecto. Son muy comunes ahora estas prensas francesas. Te vas a comprar una para la casa, no son muy caras. Ves probando los distintos tipos de café, no le pongan azúcar al cafecito, ¿de acuerdo? Y anda calibrándole la cantidad de café que va adentro, la temperatura del agua hirviendo o caliente, y el tiempo que le dejas. Te sirve una taza de café, ¿de acuerdo? Hay más cafeteras, ahí en nuestras oficinas, si ubican donde está mi oficina, la oficina de Gonzalo, en el tercer piso del edificio administrativo, tenemos dos cafeteritas más para ir probando. Porque la forma de cómo extraes el café, de cómo haces del brew del café, esta parte de aquí, influye mucho para que tengas un buen sabor en tu café, ¿de acuerdo? Cuando yo hice el cursito de carta que te cuento, en mi casa tenía una cafetera de las normales, de las que pones el agua atrás y... Y pasa por un filtro y ya te tomas. Y ya después apareció una cafetera de espresso, apareció en la prensa francesa y una de las mocas italianas. Porque depende de la cafetera en la que te hagas de café, sacas distintos sabores. Siéntete orgulloso que como ecuatoriano, nuestro café compite por la especialidad. O sea, no podemos ser un Juan Valdés. Imagínate que hacen en bruto el café, ¿no es cierto? Todo el eje cafetero colombiano es inmenso por el cultivo, ¿de acuerdo? Y ahí tienes las marcas, la de Bolsa Roja, qué sé yo, Rojo o Águila. Bueno, dos marcas colombianas que son famosísimas en la cantidad y en el volumen, ¿de acuerdo? Pero nuestro café, por ser café de altura, es mucho mejor como especialidad. O sea, nosotros podemos competir en el mundo en los cafés de especialidad. Es decir, como Ecuador tenemos, imagínate, el Mercedes Benz de los cafés. No vendes muchos, pero vendes buenos, ¿de acuerdo? Y café de altura, todo café cultivado por sobre los mil metros. Entre los mil, mil quinientos, mil ochocientos, hasta los dos mil metros, bueno, mucho mejor que los cafés que son cultivados por debajo de eso, ¿no? La altura tiene que ver bastante, ¿no? Porque eso expresa la parte genética de la plantita, ¿no? El agua con la que se hace el farming y el harvest del café depende mucho, ¿sí? Entonces, todos los cafés de especialidad son cafés de altura, ¿de acuerdo? Donde tienes distintos sabores, notas especiales, que la parte ácida, el tueste del café también depende mucho. Eso casi en nuestro control no está, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, están bonitos. Ya te digo, esto es difusión científica. Escribir un paper y compartirlo es difusión científica. Luego vienen los instrumentos de divulgación científica, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? La conferencia que hicieron la semana pasada, van a salir de entrevistas de datos ciencia, para que puedan ahí escuchar y sentirse orgullosos del país que tienen y de los investigadores que tienen. Es un lujo esto de aquí, fíjate, de todo esto. Sofía, me parece que es una de las tesistas, han hecho varias tesis ellos con el tema del café. Si estás interesado, puedes acercarte a Gonzalo Chiriboga o a Yem Carvajal. Dices, hey, profe, me gustaría participar, qué sé yo, cuando tengas pensado tu tema de tesis, ¿no? Me gusta el tema del café, te acercas a ellos, ¿verdad?, que son los que lideran el grupo. Y dices, no, pues a mí me gustaría ver qué más. Hay una compañera que se está graduando ahora, la Ana Carolina Igaje, que ella hizo caviar de café. Así como las esferitas chiquititas, ¿no es cierto? O sea, café encapsulado en alginato. Lo que hacen los altos chefs de cocina, esas cosas, lo que te ponen sabores en esferas chiquititas, la tesis de ellas, trabajo de titulación de aquí, fue justamente eso, ¿no? Encapsular café de especialidad. Está por graduarse la Ana Carolina. Entonces, hay trabajo, hay temas de tesis que les interesa esto, ¿no? Ya, con eso quería empezar con la clase de hoy día. Para que puedan, para poder sentirnos en onda, ¿no? Este café que estamos probando aquí es un café de hojano, que nos trajeron, que lo tenemos ahí. Le falta, le falta acidez, en mi gusto le falta acidez. Yo prefiero, estoy descubriendo que el café que a mí más me gusta es el menos tostado. Cosa que cuando te haces la infusión, no sale negra, sino sale café. ¿Sí? Hay una... ¿Sí saben de cómo se originó, dónde empezó el tema del café? Ya con esto termino, porque en decir, este profe viene a hablar de otras cosas en el café de los básicos. ¿Qué le pasa, eh? Yo pagué por básicos, no por hablar de estos monjes. Un monasterio. Sí, sí, un monasterio, un monje. ¿De acuerdo? Allá, las cabras de monte para nosotros no son comunes. ¿No es cierto? O sea, ver una cabra que está subiéndose los montes, no es tan común. Mientras que si te van a la miseria norte en Europa, los monjes para tener tranquilidad, fíjate que estaban hablando del siglo X, IX, o sea, que ya era tranquilo, pensé. Pero ellos querían estar más tranquilos, iban a hacer detalles. Recuerdo que ponían los monasterios en la punta de un cuerno, ¿sabes qué es así? O sea, incluso ahora, llegar a estos monasterios ya es muy difícil, porque es subido de las montañas. Y montañas de piedra de granito y tal. Bueno, ahí ves cabras, que realmente son locas de esas cabras, porque se suben por las piedras casi verticales, con sus pezuñas. A veces hay unas cabras de esas que salen en los tiktoks, que van andando por los filos de los cabros. O sea, por eso le dicen la cabra loca. Bueno, resulta que por la posición del monasterio, no sé exactamente en dónde, y por el movimiento ya migratorio, cuando tienes ya los barcos y tanta cosa, se siembra café en altura, sale la plantita de café, no sabían qué era, llega la cabra, ¿no es cierto?, se come la cereza del café y se vuelve más loca de lo normal. O sea, se sobreexita la cabra, o sea, por la cafeína, ¿no es cierto?, se pone como loca la cabra y dice, ¿qué es esto?, ¿no es cierto?, y es ahí donde descubren que es la cereza y descubren que hay que sacarle de ahí, tostar el grano y hacer la infusión, ¿de acuerdo?, así empezó el tema del café. Y una de las marcas, a esto digo, una de las marcas de especialidad que tiene el Ecuador es la cabra negra. ¿Sí?, busquen al café la cabra negra, tiene una cafetería que está bonita en la floresta, precios de estudiantiles, no tengo nada que ver con la marca, por cierto, si quieres ir a probar buen café de especialidad, búscale a la cabra negra, queda cerca del supermax y de la floresta. ¿Sí?, no es un chiringuito chiquito. Y de ahí sale el nombre, en fin, del tema del café. Ya, vamos, arranquemos con lo nuestro, ¿no?, por lo que nos pagaron. Ya me tomé todo mi café, ¿sí? Está bueno, esto es de loja. Ya, pongámosle la mascarilla para poder hablar en paz. A ver, ya hicimos balance en sistemas cerrados, ¿no? Cuando me preparé el café, muchachos. ¿Sistema abierto o sistema cerrado? Cerrado. Cerrado, ¿no es cierto? Bien, en el instante que preparé el café, el balance de energía, ¿cuál sería? Abierto. ¿Qué flujos de energía tengo aquí en mi prensa? De calor. De calor sí, ¿por qué? El agua estaba más caliente que el ambiente, tengo salida de calor del sistema al entorno. ¿Flujo de ese calor positivo o negativo? El sistema, la infusión de café que estaba aquí en el sistema, ¿no es cierto? Bien, en el instante que bajé la, esta cosa difícil así, algo de trabajo se hizo, ¿no es cierto? Pese a que el volumen del sistema se mantuvo constante, pero es algo que movió a la frontera, ¿no es cierto? O de sistema como tal, sí, siempre, se hubiera movido a la frontera del sistema, si el sistema era la estopa del café. Si tú decías que el sistema es la estopa del café, sí. Si decías que el sistema es el agua que está aquí, ¿no es cierto? Con la infusión del café y yo bajé la, el pistón, ¿no? La frontera del sistema se mantuvo ahí constante, no hubo mayor movimiento porque se mantuvo, no cambió el volumen del líquido, ¿de acuerdo? No, como trabajo muy poco dependiendo donde pongas la frontera del sistema. ¿De acuerdo? Si la frontera del sistema era la estopa del café que antes ocupaba todo este espacio. Presioné yo esto, brum, y lo hice de lujo, ahí sí, en la estopa del café. Pero en el balance de energía sí decías, todo mi sistema es del café como tal, ¿verdad? Yo hice esto, pues no, 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 no cambió la frontera del sistema. Acuérdate que el trabajo es mecánico cuando se ejerce una fuerza sobre la frontera del sistema y por efecto de esa fuerza se modifica la frontera como tal, ahí el trabajo es mecánico. El trabajo eléctrico no hubo, no hubo radiación para nada y el trabajo de eje tampoco hubo ninguno, ¿no? Entonces el cambio de energía interna que sufrió o que sufre este sistema, lo siento pensando que es la infusión de café, es igual al calor que se está despertando. ¿De acuerdo? Echó el balance. ¿De acuerdo? Y deberíamos cuantificar cuánto es el calor que escapó. Y esto ya lo conocemos. ¿Vale? Bien, ahora entramos a lo que es sistema de abierto, chicos. El sistema abierto necesitas que una masa entre y que una masa salga de tu sistema. ¿De acuerdo? Al cargar mi cafetera era semiabierto porque solo estaba colocando masa yo dentro. ¿Qué balance se utiliza en los semiabiertos? Balance de energía en el estado no estacionario. ¿De acuerdo? Esto lo veremos que tenemos tiempo al final. Cuando descargué la cafetera en cada una de las tazitas, también se ve abierto, ¿no es cierto? Balance de energía en el sistema no estacionario. Para que esta cosa sea abierto necesitamos que de forma constante entre masa salga masa del sistema. ¿De acuerdo? Energía para meter la masa y energía para sacar la masa. ¿De acuerdo? Y debemos partir de que un sistema está abierto, ¿no es cierto? Nuestra idea es que está en el estado estacionario. El cambio de la masa total del sistema con respecto del tiempo, ya está en el estado estacionario. Se está entrando de manera constante masa y está saliendo de manera constante masa. ¿De acuerdo? Muy bien. Acuérdate también que los sistemas cerrados, en el sistema cerrado, esta derivada también es cero. Cuando estaba ya cargada mi cafetera, ¿no es cierto? La masa lo cambiaba. Por tanto, también es la derivada cero del sistema cerrado, ¿no? Bien. Listo. Al sistema abierto, masa que atraviesa la frontera del sistema, esto es lo que hay que tenerlo claro. La masa que atraviesa la frontera del sistema. Ah, déjame ver algo. Ah, no está funcionando. Ya. Ahí estamos. ¿Sí? Hay un trabajo para que entre la masa al sistema, y hay un trabajo sobre los alrededores del sistema para que la masa salga. Esperanza para trabajo. Trabajo para poner masa, trabajo para sacar masa, a través de las fronteras del sistema. ¿Sí? Y por tanto, esa velocidad de transferencia de energía, tienes que ver la diferencia de los dos trabajos que estás haciendo. Trabajo para poner, trabajo para sacar. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la primera idea. Listo. Entonces, hay un... Además de los trabajos que ya les clasificaron, ¿verdad? Trabajo mecánico, trabajo eléctrico, y el otro trabajo sobre el eje, ¿verdad? ¿Sí? El trabajo de flecha, perdón. El trabajo de flecha. Que el sistema mueve un eje y que después mueve cosas. Ese es el trabajo de flecha. Ahora tenemos que, a ese trabajo mecánico, dividirlo en dos. El trabajo como tal flujo de trabajo y el famoso trabajo sobre el eje. ¿Sí? Primero, el flow work, que es lo que se conoce en inglés. O sea, mantenemos la traducción en inglés, ¿no? Mira. ¿Qué es? Tasa de trabajo realizado por el fluido del proceso en la salida del sistema, menos la tasa de trabajo realizado en el fluido en la entrada del sistema. ¿Sí? Ese es el flow work. El restaurante. Trabajo de salida, menos trabajo de entrada. Recuerda que un sistema está abierto. Y ahora si utilizo los marcadores, les voy a cargarlo. ¿Sí? Aquí tienes el sistema cuando entra masa y de forma constante sale masa. Aquí es masa de ingreso, masa de salida. ¿Sí? Para que esta masa ingrese necesita de hacer un trabajo. Para que esta masa salga necesita de hacer un trabajo. El flow work, que es el WFL, lo cierto que está justo ahí en la línea que no lo veo. El flow work es la diferencia de estos dos trabajos. ¿Sí? Fíjate. Trabajo realizado por el fluido del proceso en la salida del sistema, aquí. Resta de esos dos trabajos y tienes lo conocido como el flow work. ¿Sí? Lo que sí puedo enchufar, como voy a utilizar la... El marcador para que no les quede esto, pues dámosle al compañero. compañeros poner esta otra cámara que es el que capta todo todo el pizarrón deja de poner todo el tema de la pizarrón para que les quede grabado también lo de pizarrón y el trabajo del eje el famoso sharp work que hemos simbolizado como WS sharp work primero tienes una tasa de trabajo que es la resta de estos dos trabajos que es poner y sacar y el sharp work, la velocidad, el trabajo realizado por el fluido del proceso al moverse dentro del sistema por el fluido del proceso al moverse dentro del sistema al moverse dentro del sistema un agitador por ejemplo haría un sharp work ¿de acuerdo? un agitador haría un sharp work eso, aquí está déjame ver eso, aquí está perfecto le ponemos al compañero ah, correcto ahí ahí te chocas ¿quieres tenerle al compañero vuelvo aquí en la ¿cómo? ahí sale el chequeo no le botarás al compañero verás ya, ahí estamos bien y el sharp work sería como dice la presentación esa energía que tú le colocas dentro del sistema ¿verdad? para como un agitador para mover la masa adentro ¿no? para mover la masa adentro en la cafetera sería un sharp work sería mover esto de acá adentro así imagínate el agitador y que estás moviendo la masa dentro del sistema sería el sharp work ¿de acuerdo? entonces aquí tienes dos trabajos el trabajo para poner y sacar para entra masa saca masa resta los dos haces el delta de estos dos ¿verdad? haces este delta y tienes flow work sharp work es el trabajo del eje ¿no? para mover la masa adentro de tu sistema ¡pum! ya está nada más cero nada más bien vamos avanzamos ¿ok? entonces el trabajo total el trabajo total que se realiza en un sistema abierto es la suma de los dos trabajos ¿no? el sharp work con el flow work tienes que sumar los dos ¿sí? sharp work y flow work este es el añadido fundamental el primer añadido fundamental en los en estos balances de energía ya para sistemas abiertos hay que considerar estos dos dos valores adicionales bien ¡pum! vamos avanzando flujo de trabajo hay los tiempos ¿no? aquí está como más dibujadito más simpático más bonito que es un volumen a un flujo de entrada con una presión de entrada ¿de acuerdo? aquí en el process unit es lo que está para la frontera del sistema ¿no? ¿sí? acuérdate también que cuando haces cuando colocas la frontera del sistema no necesariamente eso debe coincidir con las paredes del recipiente ya hicimos el ejemplo con la presa de la cesa le pusimos el límite en el aprecho del café o el límite en el índice que estaba ahí ¿qué? entonces se tiene algún volumen de entrada un flujo de entrada una presión de entrada un flujo de salida una presión de salida nada nuevo ¿no es cierto? el trabajo es presión por la presión por flujo ¿no? presión por volumen y mira trabajo de entrada trabajo de salida y así calcula el flow work ¿de acuerdo? la resta entre la presión de entrada con el flujo de entrada presión por volumen de salida ahí tienes el flow work ¿de acuerdo? uy ¿qué pasó? si hay varias entradas y salidas los productos P por B se deben considerar para cada corriente es decir este tipo les llega por aquí una de estas cosas por aquí les llega otra entrada si tienes una salida el flow work el trabajo de salida tienes que calcularlo por cada una de las corrientes ¿de acuerdo? así no es la de mucha mucha vuelta y acuérdate que esto es parte del trabajo que se hace además está el trabajo del shard work y acuérdate que dentro de tu sistema puedes también tener otra forma de trabajo que la parte de este imagínate que dentro de tu sistema te hay un enchufe dentro que le dé energía para que funcione ¿de acuerdo? todas esas formas de energía hay que ir resumiendo no las puedes olvidar listo creo que tengo un ejemplito aquí sí vamos este ejercicio vamos leyendo y traduciéndoles de una vez dice un fluido incompresible un líquido incompresible ¿qué te está diciendo incompresible? los cambios de la presión no le van a afectar en su volumen ¿no? bien fluye a través de una tubería horizontal a straight horizontal pipe de una tubería horizontal dice la fricción del fluido sobre la tubería causa the friction of the fluid within the pipe la fricción del fluido dentro de la tubería causa una pequeña cantidad de calor a small amount of heat una causa una pequeña cantidad de calor que es to be transferred from the fluid que es transferida desde el fluido ¿sí? la fricción del fluido con la tubería causa una pequeña cantidad de calor que es transferida desde el fluido que es transferida desde el fluido reimaginemos donde estuvo dibujemos un tubito y lo mantenemos desde el tubito por aquí está viniendo el fluido aquí hay algo llamado perfil de velocidades en donde la velocidad máxima se da en el centro del fluido y va disminuyendo las velocidades conforme se acerca de la pared y la velocidad del giro pegado a la pared de cero ¿de acuerdo? ahí tienes la teoría de la capa límica estos fenómenos del transporte uno tanto el temperado lo tomarán y se podrán de esta clase el efecto de esto causa fricción siempre la fricción es contraria al movimiento siempre los ruidos dentro de los tubos siempre y esta fricción nos está diciendo que causa esa mala mala que causa una pequeña cantidad de calor que está salida desde el fluido fronte fluido hasta ahí imagínate que este es el sistema ¿no? este fluido que va por la tubería es el sistema y dice que sale calor Q ¿qué signo tiene eso? ¿calor que es? ¿viste a ser la fricción? entonces para compensar the flow work para compensar el trabajo de flujo must be done debe ser hecho sobre el fluido para moverse a través del sistema ¿sí? por tanto el trabajo de flujo es menor que cero ¿sí? recuerda cómo definimos el trabajo de flujo aquí tenemos un volumen que impunto cierto metros cúbicos por segundo y tienes una presión íntima ¿verdad? minutos por metro cuadrado y por acá tienes un flujo ¿verdad? de salida ¿no? de cúbicos por segundo y aquí tienes una presión de salida minutos por metro cuadrado ¿sí? la definición del flow work ¿cuál era? el flow work sería presión final volumen puntito final menos presión inicial volumen inicial túbico ¿sí no? de acuerdo a nuestra a nuestra definición anterior dice para compensarlo ¿no es cierto? el flow work el trabajo de flujo para poner el fluido en el sistema la diferencia de estos dos ¿no? más bidón debe ser hecho en el fluido para moverlo a través del sistema por tanto el flow work es menor que cero ¿qué debemos de hacer para que el flow work sea menor que cero? ¿para que esto nos dé menor que cero? ¿qué término debería ser mayor o menor? ¿qué término debería ser mayor o menor? la presión de la entrada tiene que ser mayor ¿no es cierto? para que esto sea menor que cero la presión de entrada tiene que ser mayor que la presión de salida ¿de acuerdo? lo que es lo que sucede en las tuberías ¿por qué no? pero aquí están los fluidos a una determinada presión recorre todo el tubo y sale una presión más chiquita ¿por qué? por esa presión que existe en vuestro tubo se dispensa en el equipo y mecanólicas bien dice ¿cómo están relacionados el flujo de entrada versus el flujo de salida? ¿cómo se relaciona el volumente ¿cierto? a la entrada y la salida ya sabemos de esto de aquí el flujo volumétrico cambia es incomprensible ¿no es cierto? deben ser iguales los dos el flujo volumétrico tiene que ser igual en uno con otro lado ¿no podemos decir de qué? el volumen final puntito es igual al volumen inicial puntito lo que cambia son las las presiones dice ¿cómo las presiones en out se relacionan como las presiones de entrada y de salida están relacionadas ¿no? están relacionadas ¿cómo? el más es una palabra utilizada para el presente de acuerdo tienes que hacerlo tienes que hacerlo tienes que ver y hacerlo es como el verbo debe el trasero ¿sí? ¿cómo? ¿cómo deben las presiones de entrada y salida de entrada y de la ciudad? y creo que ya dijimos ¿no? la presión de entrada tiene que ser mayor que la ciudad está ¿no? ¿sí? que es por lo general lo normal que eso sucede cuando tú haces circular un 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 fluido a través de una tubería ¿dime? ¿y si el líquido no fuera el combustible? ahí la cosa cambia ¿no es cierto? ahí la cosa cambia imagínate que es un gas ¿no es cierto? ¿qué cambiaría? bueno aquí hay un factor importante si es que es un gas si es compresivo el fluido esta fuerza de rozamiento de fricción prácticamente es duro prácticamente su gas no tiene fricción porque no tiene enfermedad es duro si no se mueve existe una función tan pequeñita que es prácticamente no será tan pequeñita existe prácticamente ¿de acuerdo? por tanto no van a tener mayor pérdida por esa fricción en la tubería ¿de acuerdo? volumen presión si la tubería es completamente recta ¿no es cierto? esto debería ser igual a acá ahí vamos a tener mayor cambio mientras con una presión y una cantidad va a salir con una presión y una cantidad por el calor acuérdate que la densidad de los gases ¿no es cierto? depende de la presión y de la temperatura ¿qué debería cambiar? las presiones la entrada ¿qué deberían hacer para que la presión sea distinta? distinto diámetro ¿no es cierto? la gente por un diámetro grande y salga por un diámetro más pequeño ahí le haces la dura presión o no es cierto pero si el diámetro es constante y no tienes mayores tubos o codos o esas cosas la presión que te lleva la temperatura igual el volumen que te lleva la temperatura bien ¿más preguntas? ¿no se pasa igual que divididos con una de las codas hay pérdidas ¿hay más pérdidas de la temperatura de la temperatura en el gas? algo es menos es que mucho mucho menos el transporte de los gases no es tanto el problema de los gases sino el que no tengas pérdidas de masa durante el transporte digamos menos te preocupas de las pérdidas por fricción por tubería en los gases que en los menos pero lo que te piden también son otro tipo de secciones dependiendo del gas ustedes ven por ejemplo esto es muy común que se vea los extractores de humos de los restaurantes son estos grandes como campanas que salen por estos ductos que por una edad son puntos cuadrados uno que otro es un susto circular ¿de acuerdo? es un punto cuadrado que sale y no solo la polia es un grasa y eso necesita una trampa de grasa al final de la de la de la de la y mientras menos en los gases que se ven mientras menos en las curvas tengan es mejor cuando son así las otras preguntas envían gases por apreción por tubería estas no suman tanto existen es más creo que se está resuelto o no no creo que se está resuelto si ya bueno ya lo tengo bien propiedades específicas van a aparecer estas muchas en estos balances con en la propiedad específica es cuando divide la propiedad extensiva ¿te acuerdas? ¿de acuerdo? porque es extensiva de intensidad ¿qué era una propiedad extensiva? ¿qué era una propiedad intensiva? la extensiva depende de la masa intensiva no depende no sé eso creo que así lo viene claro ¿no? aparte que la extensiva tiene clara una propiedad específica es cuando divides una propiedad extensiva para la cantidad total ¿de acuerdo? cuando divides una propiedad extensiva para la cantidad total ¿cuál es la cantidad extensiva aquí? el volumen del fluido te divides para la masa total ¿y qué es lo que te da el volumen específico? en verdad la velocidad siempre hay que dividir la propiedad extensiva acá por ejemplo mira aquí tienes la ¿cuál es la propiedad extensiva aquí? los kilogramos por minuto o los litros por minuto la extensiva ámbaro no más hay volumen son extensivas divididos uno para la otra y tiene litros por cada kilogramo volumen específico igual aquí de energía 300 por minuto versus el flujo 100 kilogramos la cantidad siempre está asociada a la masa podría pensarlo por ahí esto se utiliza mucho en estos balances de energía en sistemas abiertos las propiedades específicas pero la clave está en la primera línea propiedad intensiva te acuerdas con las propiedades intensivas y le divides para cantidad total y ya tienes una propiedad específica ahí si va a quedarle mucha no le no le des mucha vuelta no entonces aparece el sombrero no es cierto la masa la energía y le divines si te parece la un sombrero de la misma forma con los flujos la masa puntito la energía interna puntito es igual a la masa por la energía interna sombrero o sea cada vez que multiplicas la propiedad específica por la masa te da pues la la específica sobre el tiempo es decir el puntito y llevando esta idea a la definición de entalpía la entalpía es igual a la energía interna más el p por b todo en la definición la definición de nuestra esto es termodinámica esto lo deben haber visto la termo y deben estar super claros en esto pero ya el haber hecho esto no sé si eres observador qué es lo que logramos con esta expresión estamos incluyendo la energía interna que es algo que no nos libramos porque toda la serie tiene energía interna y existen cambios de esta energía interna como energía y le estamos sumando el producto p por b ¿qué es el producto p por b de lo que hemos hablado? el flow work la diferencia de los productos p por b lo cierto es el flow work entonces ya estamos incluyendo el flow work en la energía interna y eso es lo que nosotros decimos esto se denomina entalpía ejemplitos vamos a ver aquí ya está resuelto resuelvámoslo con ustedes resuelvámoslo con ustedes aquí dice la energía interna específica de enero a 300 kilvins y una atmósfera es 3.800 yun la energía específica de enero específica interna de enero a 300 kilvins un sombrero de enero es igual a 300 kilvins y una atmósfera dice que es igual a 3.800 yun aquí la primera reflexión antes de que se haya copiado el texto ¿de dónde sale de que puedo yo medir una energía interna de manera puntual? estoy diciendo energía interna del helio pero de dónde salió que puedo yo medir eso de manera puntual ¿puedo medir energía interna de manera puntual? no puedo entonces ¿por qué me doy el lujo de escribir eso? eso salió de una tabla cuyo estado de referencia es considerado como cero ¿recuerdas de eso? de que tenemos aquí 300 kilvins de la atmósfera y el estado de referencia que está por acá que no sabemos el estado de referencia en este caso ¿verdad? y aquí decimos de esta energía es cero cuantificamos de este delta de aquí de este delta uno entre cero y este de aquí es 3.800 punta ¿verdad? no se va a ir a confinar ¿recuerdas? no existe ¿a qué voy? no existe un valor puntual de interna hay todo solo se lo escribo con puntual porque la referencia está en ese ¿vale? ya dice y el volumen molar específico y el volumen molar al de la temperatura y presión es el volumen específico el volumen sombrero es igual a al de la y presión es de 24.73 metros por 1 si se calcula la entalpía de kilio calcular la entalpía específica de medio a de a de a y presión y la velocidad a la cual la entalpía es transportada and the radius in which entalpía is transported la velocidad a la cual entalpía es transportada por una corriente de helio a 300 keli y una atmósfera con un flujo molar de 250 kilomoles por hora calcula la entalpía específica calcula la entalpía específica cálcula la entalpía específica del helio a esta temperatura y presión y la velocidad a la cual entalpía es transportada por una corriente de helio y la velocidad a la cual entalpía es transportada por una corriente de helio a 300 keli y una atmósfera con un flujo molar de 250 kilomoles por hora primero la definición de estantía estantía sombrero cuando se pone el signo igual con tres palitos el sombrero más el tetos sombrero cuando se le pone los tres palitos en el lugar los dos dos palitos ¿por qué pongo tres y no pongo dos cuál es la diferencia entre eso y eso eso es ¿tuvieron un grupo de bandera? ¿o estuvieron en modo virtual? ¿alguien? es exactamente igual ¿cuál? esta es fácil ¿no? ya tenemos estantía es cuestión de hacer multiplicaciones y ver que las unidades sean consistentes ¿verdad? ya la estantía es lo que vamos a contemplar la u es 3.800 o hay todo mu más presión una atmósfera me llamo aquí una de 3 todo en el resombrero el resombrero es este 24.93 es el litro por m ¿puedo hacer el cálculo ahí directamente? ¿no? ¿por qué? es una gran respuesta la suya ¿por qué? unidades hay que transformar las atmósferas micro a jul ¿cómo transforma las atmósferas micro a jul las atmósferas? ¿no? 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 114, el yugo, sobre el que es el imón, que es el imón con el imón, que es el imón con el imón. Sí, ¿no? El contato es el mensaje de los gás. Y ahí sigue a este término que daría el yugo. Ah, sí, por favor. Está bien, me hará bien, está bien. Como la cabra se mira por la pared. La R está bien, no? Este mundo es el 14 de julio. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? ¿A qué llegaron? ¿Está bien o está mal bien? ¿O están calculando? ¿Cuánto sale la entampía? ¿Cuánto sale la entampía? ¿Está bien o está mal? ¿Cuánto sale el 14 de julio? ¿Cuánto sale el 14 de julio? ¿Hay 일본 Windrera? ¿Cuánto sale la entampía? ¿Cuánto sale la entampía? Ah, ¿qué es lo 400? Yo, el 14 de julio sí está bien, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cuánto las cuentas tiene los 15 de julio? No sé. ¿Ustedes son los? aquí tengo ya resuelto estamos, fácil ¿no? cosas de mirar ¿y qué decía el problema? esperen, Black dice, pero y dice y la velocidad a la cual la velocidad a la cual está aquí es transportada por una corriente aquí tengo que demostrarme un tubo me dibujo un tubo dice que por este tubo está pasando el helio al extremo, ¿cierto? la velocidad y nos dice con una velocidad de tubo molar que sería N puntitos, ¿no? no N puntitos 250 kilomoles por hora ya se cuenta el cambio de entalpía ya se cuenta el cambio de entalpía ya se el flujo es que se le transformable ¿no? para sacarlo en luz por hora fíjate entonces yo digo esto dividimos por la mil hagamos 6.29 6 6.296.62 kilojotas por cada kilomoles me da lo mismo y dice que tengo yo 250 kilomoles por hora kilomoles un kilomoles igual Gonzalo sí, claro sí fíjate lo que dice el compañero esto solo ocurre porque está la misma presión y temperatura claro si cambiara la presión y cambiara la temperatura de ley va a cambiar la entalpía porque la entalpía es función de la temperatura y presión regalen un calculito 1.5 por 10 de las 6 1.57 ya se quiere 7 ¿qué sería? 1.3 por 1 sí, ¿no? ya está fácilmente creo yo creo 1.57 por 10 de las 6 ah, es que hicieron a la 9 fíjate aquí está a la 9 está bien porque nosotros sacamos kilomoles perfecto así es claro estos cálculos son súper sencillos no es que nada para que te acostumbres al término entalpía no nada más que eso nada más que eso listo vamos avanzando vamos vamos hagamos de este ¿cuál es el puro y tiene que existir la energía específica interna de fluida está la energía interna específica ¿esta qué? ¿un sombrero o un puntito? un sombrero dos es específica es gran respuesta perfecto y además porque nos mira está por la masa ¿no? es a doscientos calorías por cada gramo aquí ya visualizo otros sistemas unitarios ¿cuál es el puro ¿cuál es el puro internal energy de 30 gramos de este fluido? ¿esta presentación es de básicos dos o de básicos uno? básicos dos si el fluido el if es el si tildado nuestro si el fluido deja un sistema con una velocidad de flujo de 5 gramos por minuto a ver sistema salida ¿cierto? del sistema este fluido 5 gramos por minuto esto es masa puntito masa puntito igual 5 gramos por minuto ¿a qué velocidad es transportada la energía interna fuera del sistema? si el fluido deja el sistema con una velocidad de 5 gramos por minuto ¿a qué velocidad es transportada la energía interna fuera del sistema? ¿sí, no es cierto? ¿sí, no es cierto? dice que tiene 200 calorías por gramo este sistema esto está saliendo a 5 gramos cada minuto 1.000 calorías por gramo 1.000 calorías por gramo 1.000 calorías por gramo y el último dice ¿qué es lo que usted necesita saber? ¿qué es lo que usted podría saber? ¿qué es lo que usted necesita saber? necesitaría por el wood ¿qué es lo que usted necesita saber para calcular la entalpía de este fluido? la entalpía, sombrero, ¿no es cierto? tres veces la U más con la presión volumen sombrero ya la U sombrero tenemos ¿el volumen sombrero tenemos? no no tenemos pero tenemos este con una densidad ¿no es cierto? nos podría servir ¿a qué le necesito saber? densidad densidad de fluido la presión la presión de salida, ¿no? la presión con la que está perfecto densidad y presión easy way sin problema sencillo ya dudas, preguntas ¿cómo están de energía? ¿está bien? ¿cansado de estar sentado? ¿cuántas clases has tenido? ¿dos clases? ¿está bien? ¿está bien, bebé, bebé o once? pero el profesor de las nueve le está con café vamos, tercera idea poderosa ya acabamos ya listo ¿te acuerdas de esto, no? esto ya tienes copiado o sea, no hace falta que copies otra vez es más, revisa la última clase y ahí te lo vas a encontrar ¿de acuerdo? ¿qué es esto? de ecuación general de ecuación general de balance eso ya lo tienes visto o sea, no hace falta que ni lo copies porque estarías gastando más de esfero del necesario ¿está? de ecuación de balance aquí es lo que te dice todas las corrientes que entran más del calor tiene que ser igual a toda la energía que sale en las corrientes más del trabajo es lo que te está diciendo lo mismo que habíamos hablado la clase anterior y que les dije este si le cachan sí, profe, listo ¿sí? ¿cómo es transportada la energía hacia dentro del sistema? esto ya tienes copiado también estas ecuaciones ya hablamos la clase anterior fíjate energía interna energía cinética y energía potencial solo que ahora esto lo multiplicamos por la masa ¿por qué? porque hay masa que ingresa dentro del sistema ¿de acuerdo? esto ya tenía fíjate los deltas a lo largo de nuestro trabajo pero no o sea ya vamos poniendo en letras lo que ya saben energías del sistema la cinética la potencial y la interna multiplicado por la masa ¿no es cierto? el ESOJ esto ya después le puedes sustituir por input y output ¿no es cierto? entrada y salida del sistema listo a mí se me acaba la batería de la cumpo así que por eso hagamos esto rápido listo ahora pensemos en el trabajo acuérdate que había dos trabajos ¿no es cierto? este que era long work este es el delta del trabajo ¿no es cierto? este long work es el delta del trabajo salidas menos entradas esto ya tienes copiado también trabajo en la salida trabajo en las entradas ¿no es cierto? si retraso todo esto en mi cocción principal ¿qué es lo que tengo? shaft work ¿qué es el shaft work? el trabajo dentro del sistema para la masa ¿no es cierto? más todo esto es long work para pasar de aquí a acá lo único que hago es multiplicarle por la masa mire masa que ingresa masa que sale aquí tienes el output y el input la masa por la presión y por el flujo volumétrico ¿no? esta con esta está relacionada con la densidad y ya está incluido todo en el término del trabajo ¿sí? y ya está incluido todo en el término del trabajo bien juntemos todo este tema aquí tienes la energía interna más el trabajo la cinética la potencial ya despejado con el flujo acá afuera ¿no? energía interna trabajo el flow work cinética potencial energía interna trabajo flow work aquí está el flow work el lente de este es igual al calor pero ya está pariente aquí el shaft work ya no solo es trabajo como tal acuérdate que en la ecuación lo cierto mira el trabajo del sistema es el shaft work más el flow work es el flow work no pierdas de vista eso o sea todo esto ya tienes que copiar acordémonos de que la la entalpía es energía interna más pb energía interna más pb energía interna más pb y se aparece la entalpía en la ecuación de balance ¿cómo? ¿para qué utilizamos el trabajo importante? perfecto? ¿para qué utilizamos todo el trabajo que ingresa al sistema? ¿no? ya está esto es flow work integral integral flow work y shaft work es lo que te decía antes ahí lo tienes trabajo total es shaft work más flow work juntándolo todo simplificando todo y llegamos a la ecuación general de balance para sistemas abiertos ¿Ven alguna diferencia con el sistema de calor? Aquí aparece un puntito delta de energía delta de cinética delta de potencial calor menos shaft work ¿no? Y me parece, ahí están las dos ecuaciones Ahí las tiene Esta la dedujimos en la clase anterior y esta es la la denuncia de esta ahora En el término de la antarquía, ¿qué está incluido? Eso reflexioné El cambio de energía interna y el flow work Ese trabajo entre sacar la masa y comer la masa Esto está resumido aquí Este ya conocido Este ya es conocido Este ya es conocido Tienes el shaft work ¿No es cierto? Es un trabajo dentro del sistema para volver la masa Y ahí te acuerdas de la cafetera del profe Esta cosa haría shaft work adentro del sistema no como el agitador Y ya lo tenemos ¿Sí? Creo que hasta ahí porque hasta ahí sí ya es de ejemplitos es que esto lo hacemos la próxima Dudas, inquietudes Preguntas ¿Les gustó la clase? ¿Se entendió? Lo importante es que entiendas y que salgas contento de hacer miles de ejercicios de los libros de texto por Dios por Dios no te olvides debes hacer cientos de miles de problemas de estos libros no te quedes solo con esto ni con los ejemplitos que hacemos de aquí porque es muy complicado ¿Estás bien? Sí ¿Sí? ¿Con por un visto? ¿Ya se están alistando? ¿Por ahí por un conjunto de ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Gracias por su presencia Gracias, Ingeniero. Adiós.